¡Hay un pato ahí! ¡Un pato! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, pero no hagáis puente! ¡Competición de patos! ¡Competición de patos! ¡Me he hecho aquí un bolazo de fuego! ¡Me cago en mi vida! ¡Toma por saco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Esto es el pato! ¡Esto es el pato! ¡Esto es el pato! ¡Estamos empatados! ¡Oh my god! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me ha matado! ¡Mátalo! 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 ¡Atacado! ¡No! ¡Va, tira! ¡Mátalo, vay! ¡Apato! ¡No! ¡No me aprateado el culo! Fim de Minecraft con Tinehka, con Duki, ¡con psicológia! ¡Mátalo! Look! ¡Madrego! Madre mía, Duki con vos aturas, tío. ¡Que vamos! ¡En Fortnite, Battle Royale dentro de Minecraft! En un nuevo mini juego que ha abierto Highpixel ¡Que mucho tirán! ¡Mi dicho pato! Bueno, pues no, es Fortnite porque entra mucha gente en un sitio pequeño Tienes pico Puedes poner muros Pues, que empezamos, eh 3, 2, 1 Venga, papi, mirad el mapa Antes de nada, vamos a tirarnos Vamos a esperar al final, vale Vamos a esperar al final Al 11, al 10 Al 11 no, a 10, a 11 no, porque al 11 se va a tirar un montón de gente Vamos a ir a 10, vale Bueno, como veis Vamos en dragón, gente Mejor que se tiren, que se tiren ya Y así no nos va a estar en contra Que se maten entre ellos ¿Dónde va? Se ha ido uno ¿Quién de los nuestros? Estoy yendo al 10 ¿Dónde va? No, que hemos hecho al 11 Ah, no, al 10 Espera, está apuntando mal Sigue va para el 4, después va para el 8 Está apuntando mal Hasta el 8 años antes Oh my God, menos mal que no estoy yo A pie, a pie Vale, 3, 2, 1 ¡Cantamos! Vamos Mirad todo lo para arriba que podáis Porque así tardáis más en caer Tiene más para la derecha Más para la derecha Que caemos en el vacío Que me caigo No, no, mirad para arriba Mirad más para arriba No caí tan rápido Igual, igual, aquí tengo 3 cofres Ahora nos juntamos He visto gente, he visto gente aquí ya No, 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 no Cuidado, eh, cuidado Ya caigo, que ya caigo Ya caigo, que ya caigo Lápido lo que podáis Y a pelear Oh, oh Que esto tengo pico en 4 cofres Me cago en mi vida Pero yo no tengo nada todavía Ahí, o sea Ah, no tengo un tío Que tengo un tío aquí Apuñito, apuñito, apuñito Ya vengo, ya vengo Apuñito, apuñito Bien, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Lo remato, lo remato, lo remato Uy, casi Ha habido aquí una espada de diamante Toma a ti La de piedra que yo tenía No, yo quería la de diamante de Dios La he contratado yo ¿Qué te ha hecho? ¡Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah, no lo sé! Pégale, pégale Vale, vale, vale ¡Ah, vamos! Ya caigo... Ya ha caído, ha caído ¡Eh, miro, miro! ¡No, me he tirado, me he tirado! Cuidado Cuidado, a la mano, 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 a la mano Eh, ¿qué? ¿Cómo te ayudo? No, sí, no, ayúdanos ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo ayudo? No lo sé Algo tiene febrero dame algo dame algo dame algo dame algo no tira era darle así lo ponía justo arriba tira ostras no no ahora no cojan mi cofre madre mía te digo yo a ti no 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 aquí no vamos a otra partida escapad 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 ya voy vengo de camino muchas gracias no corre 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 no corre en la siguiente en la siguiente vamos más juntos más pegaditos si 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 queda uno queda uno el oranje hay un corazón hay un corazón me muero ahí va no veo veo no viene nadie no no viene quiero que no oye hay que ir cayendo hay que llegar a la aldea naranja esa si llego si llego si llego si llego si llego vale 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 que guay si te veo hola tina como ha llegado ya el man usa hacks entro por la ventana colegui bueno yo me pillo lo de abajo no pasa nada vale arco tengo arco tengo dos huevos adiós y yo yo soy un poco raro de gona mira tu cuantos huevos tienes yo tengo dos también wow no seis uy que me he quedado atrás esto no es el siete como que no es el siete donde estas donde estas si ya voy oye cuidado que estamos muy muy cerca del muro eh donde estas aquí en el video mas bien el muro esta muy cerca nuestro tira encima tuya hola yo ya estoy en el siete no me pegues mucho no tengo espada de carter aquí hay arco no tengo espada de carter pero también vale 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 tengo cuatro manzanas de oro vale 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 dime vamos oye si que me he dado cuenta de que no hay daño por caída verdad un poco pero si hay ah si si hay vale 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 osea si te metes tres hostias no a la cuarta a lo mejor ya ve a uno ve a uno ve a uno ve a uno donde 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 por ahí por ahí por ahí matalo matalo que viene no a no a no a no a no a no a no manu te he robado la kill manu es verdad que pobre que los persigui la había tirado yo y me la he dado cuando estaba cayendo jajaja madre mía que va a hacer tío me asustaos venga venga vamo 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 si estabais atentos claro que si claro que si oye oye por aqui por aqui duki he gastado un huevo tío vale por aqui vale como vais hay aqui el cofre no patito por aqui ha ido gente perseguimos a ver si encontramos a a lo mejor es que ha venido el otro tambien puede ser no que otro? el que hemos matado no hombre hay un porron de gente hay tres vale vale cuidado 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 nosotros somos cuatro tina 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 hay un pato hay un pato hay un pato nooo no pero no hagais puente competicion de patos competicion de patos me cago en mi vida toma por saco toma toma ojo que me mata que me mata eh esto es pato versus pato estamos empatados oh my god cuidado 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 no no que me mata que me mata que me mata no matalo 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 matas al pato noo al pato no no me ha pateado el culo La primera vez que jugamos aquí en Minecraft Con Zy, con Zy, con Tira Buenas chicos, cuánto tiempo Sin hablar con vosotros Y tío, los días de tiempo Ya que no grabábamos nada Se me nota un poco cansada La voz, pero que no es por nada, acabo de empezar Ahora mismo Es que está malito, pobre Manu Primera partida ¿A dónde nos vamos, gente? Nos vamos Al 8, no Todo el mundo mirando No va a ir nadie Abre para caída, vale, perfecto Esta partida es nuestra Al 1, gente, mira esta cierta Cuidado con el tejado Cuidado con el tejado y no chocéis Tranquilo, estoy demasiado alto Va a chocarme Vale, vale Tira, ¿dónde estás? Vamos bien, vamos bien Yo no os veo, ¿me veis a mí? No ¿Qué tira, dónde estás? Que te veo, que te veo Que te veo Duki no, Duki no, Duki no Se me ha salido, que se me ha salido Que se me ha salido Duki tío Sin querer le he dado el chi al alti Se me ha salido el minecraft Vale mía Vale, llego, llego yo Oh, que guay Me he quedado ahí a atascar en los árboles Venga Manu ya he llegado, yo también ¿Qué falta? Yo, que estoy aquí en los árboles Vale, tengo espada, chicos Esto está ganado Hola, Duki ¿Tienes espada o entonces sí? Hemos ganado ya Claro Vale Oye, aquí ni nada, tío Vaya caca de casa Mira, mira Toma, toma, toma Toma, ¿qué? Hola, hola, hola No, es mío, es mío, es mío Dano algo más Es mío, reparte, reparte Ya no tengo más Ya no tengo más Ya no tengo más ¿Tini? 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 Oh, espada de diamante Esto me suena a que ya ha pasado por aquí a Rapiñao y a Zik, tío Sí, sí, sí Estos comprobaciones normales, ¿no? Calladito, calladito Es que lo veo muy bien yo Lo peor es que no lo quites todo para que desaparezcan Deja ahí una porquería Y así se queda ahí Y te dice No, yo por aquí nada No, todo bien Todo bien, todo correcto Pues yo que me alegro Eso es la competencia Tampoco tanto, ¿no? Pero bueno Bueno, competencia a poco Ese va más por otro lado Vale, chicos, ¿cómo vais? Bueno, ahora tengo todos los miembros ¿Qué? ¿Cómo? Vale, pero ¿Tienes espada de diamantes para repartir o no? ¿Qué es lo que interesa? No Yo tengo un miembro también por aquí Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué miembro, Manu? El miembro de oro ¿Miembro de oro? ¿Dónde estáis? No os veo, ¿eh? Yo estoy Yo estoy como Papá Noel Voy por los tejados Pero no veo nada, la verdad Estas casas están más vacías Vale Yo con esto Me pico Me pico un pico Y ya está Me pico un pillo Iba a decir ¡Eh! Pico un pillo Pico, pico Pico, pico, pico Ajá, ajá Tu tina te rapea Oye, aquí en los tejados no hay nada No hay nada, no hay nada Vámonos de uno ya Vámonos de uno ya Sí, a ver Pero no sé dónde estáis, ¿eh? ¿A cuál vamos? Al tres Eh, nos vamos en dirección a... Al dos A tres, sí, a tres, a tres A tres Oh, pechera y diamante Bien, bien, bien Venga, rapidito ¿Qué pensé en el diamante? Si no tenemos pechera y no tenemos nada ¿Qué dices? A ver, tardad, daros cuenta A ver, tardad ¡Mochila, mochila! A encontrar mochila Oh, mira, mira por cuatro Espada de diamante Aquí hay una espada de diamante, gente ¿Para qué quiera? Pa, pa, pa ¿A tú qué la quieres? Para mí, para mí, para mí Ay, Tina, Tina ¿Se has convertido en espada de iron de repente? Aquí otra de diamante, aquí otra de diamante ¡Ahhh! Yo tengo a H de diamante porque la quiera también Uh, el H es mejor que la espada, ¿eh? Sí Sí Entonces tengo una espada de diamante No, no, el H mete nueve ¿A mí me pones seis? ¿Qué dices, loco? Oh, Dios, 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 Dios Ah, pero Manu, ¿antes cuándo? Antes de la partida anterior La que yo tengo hace nueve Manu Esta es la primera, Manu Esta es la primera, Manu Ah, yo sí, es verdad No, no, es que no Me confundí, me confundí A ver Vale, vale, vale Eo, eo, estoy por aquí El círculo si era con nosotros, ¿eh? Vale, genial, genial, genial Un huevo Tengo cinco huevos Yo tengo uno Yo dos, digo seis Duki mutante ¿Cómo que dos digo seis? Eso no me he cuadrado Un cuadrado serían cuatro Ah, vale, vale, vale Oye, oye, ¿a dónde vamos ahora? A matar A matar A matar, a matar, a matar ¿Quién ha entrado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Oye, estamos genial, ¿eh? Estamos perfectos en todas las zonas Lo malo es que va a empezar a venir gente por todos lados Sí, lo bueno Que ya se ha muerto un montón de gente Y ya hay solamente diez Tío, así que te voy a poner top diez ¡Wooey! Si no me han hecho nada, sí ¡Qué buenos en PvP! Vale, estamos por aquí ¡Tira un huevo! ¡Toma yo otro huevo para ti también! ¡Toma, Manu! ¡Uy, casi me tira, casi me tira! Vamos a ver Por aquí A ver, a ver Manzana dorada Un huevito Flechas Y va huevito Estira un huevo sin querer, tío Vale, no vemos a nadie, ¿eh? No A ver, a mí me parece bien Ahora mismo no encontrarme a nadie, ¿eh? A ver, a ver Habría que matar a alguien, no sé Por eso de... ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! Vale, vale, venimos aquí, venimos aquí ¿Lo tenemos ya aquí, el muro? Sí, sí, sí ¡Ay, que viene, que viene! ¡Vámonos! ¡Nos piramos, nos piramos, nos piramos! Oye, oye, pero que si es que estamos en el centro ¿Dónde vamos? Si es que estamos perfectos Estamos en el círculo, ¿eh? Bueno, quedaos por ahí que estamos perfectos Vale, pero habrá encontrar un sitio alto, lo que sea, para subirse Vamos a subir aquí a los árboles Mira, mira, mira Hay que hacer escalera ¿Qué casa? A un... Voy para allá mejor ¿Qué escalera? Hacer una torre rápido y ya está Uy, estoy viendo una tina fantasma aquí al lado De tina ¡Arriba! ¿Tina? ¿Fantasma? ¿No soy fantasma? Sí, sí, aquí Tina fantasma De verdad, pero aquí hay una fantasma Que está como temblando Venga, venga, gente, venga, gente Subid Quiero huevos de aquí ¡Un pa arriba! ¡Un pa arriba! Pues un pa arriba Vale, vamos, vamos, chicos Venga, ¿dónde están? ¿Dónde están las pipas que nos matamos a todos? ¡Aquí! ¡No hay nadie! Todos tenemos que esperar Quedan siete teams Todos tenemos que esperar Que se mata que entre ellos Vale, vale, aquí campeemos O sea, no estamos campeando Estamos campeando Es técnica buitre, es técnica buitre Cuando menos se lo esperen ¡Ey, que te veo 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 que te ¡Eh, dónde? ¡Ahí hay gente, eh! Por ahí, por ahí Ha tirado algo Por ahí hay gente ¡Uuuuuh! Esa bola de fuego Yo igual... ¡Ah! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Que viene, que viene! ¡Eh! ¡Agachados, agachados! ¿Dónde está? Bueno, yo no lo veo ¡Agachados! ¡Que no vea el game tag! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, ay! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no lo veo! ¡Yo no lo veo! Nada, ¿ves engañado? Vale, espera, espera, espera... ¡Apunte! ¡Por el árbol, por el árbol! ¡Por el árbol, por el árbol! ¿Dónde? ¿Para dónde? ¡Por el árbol, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Muro, el muro, el muro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Vale! ¿Habéis saltado? ¡No, no se ha ido! ¡No, siguen los árboles! ¡Seguimos los árboles! ¡Vale! ¡Tira huevos, tira huevos! ¡Yo estoy detrás de uno! ¡Yo estoy detrás de uno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Aaaaaaa! ¡Me han dado 20, 20 NTs! ¡Quedan cuatro equipos! ¡Escaje! ¡Escaje ese! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿A dónde, a dónde? ¿Pero si estamos en el centro? ¿Si estamos en el centro? ¡Ya, por eso! ¡Pero vamos a seguir subiendo! ¡Sigamos subiendo, sigamos subiendo! ¡Vale, veo uno allí! ¡Veo uno allí! ¡Lo matamos! ¡Al pato Donna! ¡El pato! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vale! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Pero mirá al pato Donna! ¡Va, no, no! ¡Que lo pillo el muro! ¡Lo pillo el muro! ¡Lo pillo el muro! ¡Lo pillo el muro! ¡Lo pillo, lo pillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tira, tira el huevo Manu! ¡Tira el huevo Manu! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Dios, muero! ¡No! ¡E muerto, he muerto! ¡Matar pato Donna! ¡Vale, vale! ¡Matar pato Donna! ¡Vení, vení, vení! ¡Queda uno, queda uno! ¡Venga! ¡Ahí va, ahí va! ¡Solo queda ese! 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 ¡Primera partida! ¡Primera ganada! ¡Me llevó el golpe de gracia! ¡Mortra! ¡Que crack! una partida bueno gente los dos de acá por aquí ya tenemos bastante una partida ya tenemos suficiente nos hemos divertido un montón que voy a morir, espérate que esto me viene por mentir nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego gente ¡Adiós!